En la última romería que se hizo dentro de la festividad de la imagen de la natividad, arribaron danzantes de Mochitlán, Guerrero, para participar con sus danzas de los santiagueros, los diablos y los tlacololeros. Los danzantes salieron desde El Mirador en la parte alta de la ciudad para llegar hasta la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, en Taxco. Con su propia música, cada uno de los contingentes danzaron entre las calles estrechas y empedradas, mostrando sus atuendos multicolores y la fiesta comenzó. En la caminata, las personas salieron a sus balcones, ventanas y puertas de sus casas para ver pasar la romería en un ambiente de festín. Al llegar a la plazuela del barrio de Guadalupe, los danzantes continuaron con sus mandas, mientras que algunos turistas extranjeros llegaron para observar el desarrollo de las danzas de Guerrero. RTG Noticias, Raimundo Ruiz.